En la ciudad del ayuntamiento tiene un reglamento para la instalación de empresas gasolineras. Sin embargo, en las últimas semanas se han detectado diversas problemáticas que han obligado al propio municipio a cancelar los permisos de construcción. Nosotros en nuestro reglamento tenemos un requisito que es que dentro de los 100 metros donde está la gasolinera, de un radio de 100 metros, deben de tener la anuncia de los vecinos, que los vecinos que tienen vivienda, nada más. Entonces, en una de las gasolineras presentaron un acta notariada donde fueron y checaron y no existía ninguna persona en las viviendas. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues que realmente el dueño de esas viviendas nos dé la anuncia para recontinuar otra vez con la gasolinera. En total, de acuerdo a la información que proporciona la Secretaría de Desarrollo Urbano en la ciudad, son cuatro gasolineras nuevas las que pretenden construirse. Sin embargo, ya se detuvieron los trabajos en dos, debido a que no han cumplido con los requisitos estipulados por el ayuntamiento. Nada más ahorita está detenida la del Greco. Y vamos a revisar, inclusive, las que ya están... Hay otras anuncias nuevas que ya las estamos revisando debidamente para darles el permiso de no dárselo. Ahorita la del Greco se suspendió. Ellos tienen una opción o conseguir los requisitos que faltan o, si ellos creen que es injusto, pues se van al amparo. Ante la bola de nieve que está afectando principalmente a los inversionistas, se proyecta una reunión con la gente dedicada a la venta de terrenos, para que sean ellos quienes conozcan directamente los reglamentos y no sigan ofreciendo terrenos, en donde definitivamente no se puede construir este tipo de comercios. El permiso es condicionado, o sea, para que Protección Civil les dé su anuencia, tienen que tener una licencia, aquí nosotros se la damos condicionada y ya ellos nos traen los requisitos y nosotros ya les damos la adquisitiva. Prácticamente es una licencia provisional, para que ellos sigan cumpliendo con sus requisitos. Porque mucha gente, inversionistas que vienen para acá, contratan a despachos o agencias de bienes y raíces para que les consigan precios. Entonces es muy importante que ellos tengan conocimiento de los reglamentos que hay aquí. Lo que queremos hacer es que la gente que se dedica a bienes y raíces, que contratan a esos empresarios, pues que tengan los conocimientos necesarios de los reglamentos, de las leyes, para que les ofrecan terrenos que sí sean factibles. Con imágenes de Carlos Reyes, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.